Así, así, así este pedo. Así. ¡Así! ¡Mega Flash! No, literalmente con las patrón, güey. O sea... Con las patrón. Puras patrón y yo. ¿Eres tú? Pura patrón y yo. ¡Es verdad! ¡Este! ¡Este es el trío dinámico! Patrón, López, Patrón. O Patrón, Patrón, López. O López, Patrón, Patrón. O López, Patrón. O López, Patrón, y yo lo sé. O López, Patrón y vosotros. ¡No! 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 No. ¡No. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!